Hola, soy la pastora Mayra Ortiz y hoy quiero hablarte acerca de darle honor al nombre. Nos cuenta la historia que Alejandro Magno, un gran general griego que conquistó el mundo conocido a los 30 años de edad. Un día caminando por uno de sus campamentos, se encontró a un atalaya, a un guardia, a un vigía durmiendo. Esto era penado con la misma muerte. Así es que cuando se da cuenta el soldado que Alejandro estaba delante de él, este hombre temió por su vida. Alejandro Magno le pregunta, ¿cuál es su nombre? El general contesta, Alejandro. Alejandro Magno una vez más le vuelve a hacer la pregunta, pero con mayor firmeza, ¿cuál es su nombre? El soldado le vuelve a contestar temeroso, Alejandro. Por tercera vez, Alejandro Magno le pregunta con una voz aún más elevada, con una fuerza más intensa, ¿cuál es tu nombre? El soldado le responde por tercera vez, Alejandro. Alejandro Magno le dice, o cambia usted de conducta, o se cambia el nombre. Porque era una vergüenza para el gran general que había conquistado todo el mundo conocido a los escasos 30 años, que uno de sus soldados estuviera durmiendo en tiempo que le tocaba estar de vigilante. Quiero recordarte que nosotros nos llamamos cristianos. Este es un nombre que nosotros portamos porque somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque él es nuestro más alto general en este ejército. Y de acuerdo al nombre cristiano, es que nosotros debemos de conducirnos. Nuestra conducta tiene que ser de acorde. No únicamente portar el nombre, sino hacerle honor a ese nombre. Al vivir en santidad, al vivir en integridad, al vivir en obediencia, al estar vigilantes, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, especialmente en estos tiempos que nosotros vivimos, el estar vigilantes es una de nuestras mayores tareas. Así es que, hazle honor al nombre.